Un invitado muy pero muy especial que nos alegra muchísimo tener con nosotros, Rodrigo Galeano. Bien, muy herido, ¿cómo te va? A los querentes del canal que no nos hacemos cargo de lo que pueda llegar a pasar después de hoy. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Te quemaste con la plancha. No se le puede contar nada detrás de escena. ¿Qué pasó? Bien, muy bien. Bueno, contentos de tenerte acá porque hoy, 21 de septiembre, así como es el día de la primavera, así como es el día del estudiante, también es el cumpleaños de Radio Uniduil, que hoy festeja sus 64. Vamos, Uniduil. Así que un saludo enorme para todos nuestros compañeros de Radio Uniduil. Ustedes saben que Rodrigo es con sus personajes hace ya años que está. Claro. Muchos años, 64. 64. Desde la fundación de Radio Uniduil. Soy tu padre. Es como Benjamin Button, vas cambiando. Le damos a alguien que lleve muchos años en la radio. Bueno, ¿está el Rodrigo? Bueno, ahí te estamos viendo con tus personajes. Que está bonito. ¿En qué año arrancaste en Uniduil, Rodrigo? Si recordás. No soy bueno para los números ni para las cuentas, pero yo trabajaba en una casa, en Radio Uniduil, trabajaba en la casa en la calle Chivarría. Así que literalmente era una casa porque no había buffet. Teníamos una cocina, nos hacíamos el café, con una cafetera nos preparábamos los tostados con una tostadora y pedíamos los temas en una discoteca y nos daban los discos y le decíamos al operador, esto hay que poner. Qué grande sos, Rodrigo. Sí. Sos muy grande. Pero no creas que, porque las cosas, desde que se inventaron un montón de cosas, no sé, por decirte, en lavarropa, quizás pasaron, pero después de lo digital, lo que sería que hoy que puedas apretar con un botoncito y largar un tema o lo que sea, no hubo tanta transición, fue muy abrupto. Todo muy rápido. Sí, desde el cassette al compact y después a la nada, porque ahora no está todo metido en una máquina, fue todo muy rápido y eso pasó. Se fueron adaptando bien ustedes también en sus cambios, porque la radio, se están contando que era al principio de esta forma y ahora apretás un botón. Sí, yo creo que más los operadores que tenían que usar un cassette. Y en el cassette decía ladrido de perro. Yo era una señora caída, aplausos, todo, y ahora... Lo que no entiendo es cómo los gerentes de un multimedia como este le paguen a un operador si no hacen nada. No deberían pagar, no hacen nada, es tremendo. No, no, hacen un laburo increíble, pero la verdad que sí, se simplificó todo. Y desde ese entonces vos ya arrancaste con los personajes. Desde ese entonces ya estaba con mis personajes bonitas, que es la señora que cocina. La señora que cocina. La señora que cocina. Adriana, sí. ¿Te acordás cuál fue el primer personaje que salgaste en la radio? Me imagino que tiene que haber sido mi caballito de batalla, que era ácaro, que es ácaro. Ajá, que estaba poniendo ácaro. Pero porque ya estudiando en la universidad, en la facultad, en ciencias políticas, mientras hacíamos... Me pierdo a veces, ¿viste? Nosotros te cuidamos, tranquilo. En el estudio de radio, donde hacíamos las prácticas, ya creo que arrancó como un ácaro medio popular, medio Juan Carlos Videla. Ah, mirá, vos descubriste eso cuando ibas a la PACU. Ajá, de ahí lo empezaste a inventar. ¿Y los demás personajes? Hoy ese estudio lo fui a ver hace poco, porque hoy se llama Jorge Sosa. Ah, que hace poquito cuando falleció le pusieron el nombre. Nuestro profesor y compañero de radio, el gran maestro Jorge Sosa, fui a ese encuentro maravilloso donde se descubrió una placa y pudimos ver que ese estudio de radio hoy se llama Jorge Sosa y se me pintó un lagrimón. ¿Vos te emocionaste mucho igual cuando falleció Jorge, salió tu... Fueron compañeros. Claro. Te emocionaste mucho, Rodríguez. Sí, 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 sí. Me dolió un montón, obvio. Obvio. Parte de mi vida. Así que... Y después, bueno, estar en ese estudio que hoy se llama Jorge Sosa, y fui con compañeros que, con Julián Cháver, con Cristian Molina, y saber que estuve ahí, eran pendejitos, que lo único que hacíamos era jugar. Pedíamos los turnos de los viernes en ese estudio de radio y nos íbamos y nos tenían que sacar la persona de, no sé, de ordenanza. Pobre la gente que estaba ahí. ¿Cómo es el tema del humor? Es muy difícil hacer humor. ¿Cómo te llevas, José? ¿Cómo ha cambiado el humor, no? ¿Cómo lo llevas? Sí, total. Porque vos sos caldeano y humor. O sea, es así. Entonces, yo, obviamente que todo lo reforzás con los estudios de comunicación, estudié teatro, y eso me habrá ayudado un poco. Tú eres grande maestro como Jorge, tú como Ernesto Suárez, y por ahí ese conjunto de cosas me ayudó un poco más a reforzar lo que uno trae desde la casa. Total. Y esos personajes icónicos que tenés, como profesora, doña Presbicia, también, ¿cuál fue el puntapié o cómo nacieron? No, jugando. También. Todos jugando. Rompiendo un poco lo que te dije porque... y sí, porque no había otra manera. ¿Cuál es el que más querés vos? Presbicia. ¿Y la gente? ¿Cuál es el que más pide? Creo que Presbicia genera amor-odio, pero debe ser uno de los más buscados. Y después los demás tienen su público. Pacheco tiene su público, le gusta mucho, es más fiestero. Pacheco. Pacheco también. Hola, Juan Carlos. Todos, todos. ¿Con cuál de tus personajes irías a tomar una cerveza, por ejemplo? ¿Con cuál tendrías una charla? Con Polito. Ajá. ¿Por qué? Porque no lo entiendo. No sé, necesito un traductor y por ahí me gustaría que alguien me lo vaya traduciendo y tomara cerveza. No, creo que, no sé, me gustaría no tomar una cerveza, pero sí comerme unas buenas croquetas de seso. ¡Ay, Dios! O un buen guiso con doña Presbicia en su casa. Pero viste que doña Presbicia tiene eso, que si dice algo, que por ahí le puede llegar a molestar a alguien, si lo dice ella, está todo bien. Que le perdone, claro, tiene impunidad Presbicia. Claro, lo usás por ahí, no sé, tenés que... Es que esa impunidad, es que no es que... Sí, obvio, puedo decir un montón de cosas que en realidad está esa doble moral, porque en realidad lo escuchás todos los días en la calle. O sea, esta cuestión de que decirlo al aire está bien, pero en la calle cuando lo escuchás todos los días, tampoco está bien, está mal, pero pasa, sucede. Todos tenemos una presbicia que discrimina, que cascarrabia, que es intolerante, que es mala onda. Pero bueno, yo obviamente le pongo mi impronta, le pongo el humor, y eso ablanda un poco, pero en realidad estamos desenmascarando pensamientos que todavía están en la calle. Claro, me vas recolectando por ahí de lo que va diciendo la gente. No, no, eso no. A ese punto no. Habías dicho que es una vieja que es verte luqueado con toda la vestimenta, pero cuando vos haces radio tenés el desafío de hacer reír sin que te estén viendo, ¿no? Es mejor. ¿Sí? ¿Te resulta más sencillo? Sí, obvio. Obvio. Es poder jugar con algo y hacer cosas que en realidad la gente dice, ¿realmente lo hicieron? Sí, lo hicimos. Me subo a la mesa, me saco las remeras, todas esas cosas que a mí me gustan. Todo lo que escuchan en Radio New Will suceden. Estaría bueno que haga una camarita. ¿Cómo fue el momento que esos personajes, déjame hablar, porque esto nos involucra a la voz. Pero no quiero camarita, está Paola Pijero y quiero decirle. No quiero que rompamos porque lo hicimos en algún momento y no me sentí incómodo. Es verdad. Pero bueno, ¿cómo fue ese momento que salieron los personajes que fue 7 y medio, que fue el boom de la noche? Te estoy hablando, te lo pido, por favor, más respeto con el programa. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese momento que los personajes le diste vida en 7 y medio? Llevarlos a la tele. ¿Cómo la gente, pensaste que por ahí la radio era para la radio? Me costó, ya tuve la experiencia con Carlos Marcelo Sicilia cuando hicimos Hola País al Mediodía, que fue un duplex. Fue un ácaro, era. Estuvo ácaro, estuvo tincho. Después cuando hicimos El Gusto es Nuestro, aparecía cameos con Johnny, con Pacheco. O sea, los personajes, yo creo que lo que me pasó es que yo uso las peores... Ácaro tiene una peluca de toda la vida. Y los lentes también. Y los lentes están rotos. Y la vestimenta es mala de todos los personajes porque soy bastante descuidado con eso. Pero también tengo esa cuestión medio como de cábalo, no sé cómo decir, o me aferro a las cosas, que no las renuevo, no busco looks mejores. Pero creo que el personaje se come todo eso. Claro. Entonces, es muy probable que hay gente que viva presbicia caracterizada y diga, no me la imaginaba de esa manera. Pero una vez que empieza a hablar, y con sus acciones, y con sus disparates, me parece que se come eso y te terminás olvidando de cómo está caracterizada, me parece. ¿Te gusta la tele? ¿Te gustaría hacer un programa de televisión? No. Ay, me iba a proponer en vivo. Vos también tenés mucha presencia en lo que son los eventos, porque estos personajes supieron no trascender lo que fueron las barreras de Radio Univill, de Canal 7. Y hay empresas, personas que te dicen, yo quiero que Presbicia estén en mi cumpleaños, estén en esta cena de fin de año, ¿no? Es como que se volvieron súper populares para los mendocinos. Bueno, sí, la verdad que eso es buenísimo para mí. Las empresas, he laburado con casi todas, con mis personajes, y la verdad que sí, es súper interesante que haga de maestra de ceremonia en un evento, no sé por decirte, en rutini. Y la vieja aparezca y presenta autoridad y todo. Digo, aparte de estar sacándole el laburo a los locutores que lo hacen mejor que yo, es un desafío. Y creo que de esa manera una fiesta de fin de año, lo que sea, es como que no sale tan estructurada y es lo que buscan a través de los personajes. ¿Has roto parejas en eventos, sabías? ¿Es cierto? ¿Has hecho divorciar a personas? Hay parejas en cumpleaños que con información ha hecho que la mujer se va a llorar. Lo voy a decir acá. ¿Metidas de patas grosas? No, no voluntarias. Totalmente involuntarias porque la persona me contrató, me dio un guión. Ah, con información que no había que ventilar. Sí. Upa. Pero después yo voy a la casa y digo, bueno, en sed, es todo un chacarrito, esa buena. Va con los mariachis. ¿Qué es lo que más te gusta de tu laburo? ¿Qué es lo que más te apasiona de lo que haces? No, no lo sé. Tengo muchas pasiones en la vida en general, pero el laburo, no sé, una vez que estoy sentado me doy cuenta de lo que me... Quizás cuando voy en el auto, quizás me gustaría ir más bien a tomar sol al río o irme a la montaña. ¿En qué lugar? Yo te voy a hacer una pregunta. Pero cuando llegás a la radio y una vez que se encendió el micrófono y empiezo a evolucionar de tal manera que a veces no respeto ni el top horario. Y ahí es cuando llaman Karine Jandura y todos me dicen... Te retan. Me retan y todo, pero bueno, ya están... Sí, pero sos muy querido. Ahora ponete serio, ponete serio con lo que te voy a preguntar. Si no hubieras tenido que trabajar en los medios de comunicación, en la radio o en la tele o en eventos, ¿qué te hubiera gustado ser? Jugador de fútbol. Jardinero. Jardinero. ¿Sos buen podador? Chicos, chicos, dale, ponete serio. Bien, bien. Experto en río por aspersión. Ajá. Bueno, soy pacífico. No, está bien. Estoy imaginándote. Pero no está mal. No, estoy imaginándote. A ver, tengo... Sinceramente sé lo que son las toberas, las boquillas, las mangueras. O sea, obviamente yo doy gracias de que mi hija tiene un novio muy grandote, de porte muy lindo y come muchas miradas. Y le regaló una perra. Ah, ¿que te hace pozo en todo el jardín? Rompe todo. Ay, no. Y vos lo arreglás. Y yo lo arreglo porque siento, tengo que devolverle el amor que me dio en la pandemia. Yo en la pandemia me sentí muy, 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 a ver, encerrado, muy mal. Era difícil hacer humor mientras pasaban cosas que eran bastante malas. Claro. Moría gente. Era durísimo para mí. Muy delicado. Porque llegar a ser animada a mi casa, sinceramente, me levantó el ánimo. Me hizo muy bien. Es como si... Le agradecemos al yerno, entonces. No, no tanto por eso... ¿Cómo se llama la perrita? Se llama como una escudera vikinga. Yo vi muchos vikingos en la pandemia y estuve... No se llama Laguerta. Laguerta está riquísima. Claro, no, 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 no. Torbi. La única persona. Torbi. Ay, por fin. La genial Laguerta. Sobrevivió. No murió de todo lo que muere el torbi. Muere, muere. Espoilió la serie. Torbi. Todo el día dándole a la matraca. Fue tremendo. Y eso también me levantó mucho, me estimuló mucho con mi mujer. Ah, sí. Ah, sí. La guerra. La cierre. La serie vikinga. La serie. Sí. ¿La recomendás para parejas que tienen una crisis? Pero ella me buscaba y me decía Rolo. No, no, Rolo. Es mi hermano de... No, no, no. Pero Rolo mini. Rolito. Rolito. Ay, ay, ay. Bueno, los que no hemos visto vikingo, como que no entendemos nada. Sí. Pero aquí tiene Rolo. Rolo. Yo la vi, pero no conozco a Rolo. Google rápidamente a Rolo y póngalo en pantalla. Es un bombonazo. Laura te decía Rolo en la pandemia. En la pandemia. Y vos habla como le decías. En la habitación. Como le decías a ella. Rolo, Rolo, no te detengas. ¿Vos qué le decías? Sí. Está lindo, Rolo. Está lindo. No, 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 no. Ahí lo hemos googleado. Es un hombre de fuerte musculoso. Bueno, es el cuñado de Laguerta. Ahí está. Claro, yo no le podía decir nada porque rompía su sueño. Entonces yo aprovechaba que ella estaba como metida en Rolo. Y hoy siguen con esa mística. No, porque ya la vimos. Entonces hoy se perdió y estamos con... ¿Con qué ser esta? ¿Con qué? Estamos con... Ahí está. Ahí está Rolo. Miren, ese Rolo, mirá. Sí, Rolo. Ahora, dejáme decirte que no estás parecido. No, está parecido. No, que tenga la fantasía. Es ahí la barba un poco parecida. Gordo, me decías. Rolo. Rolo. Su mierda con Rolo. Pero si, no, si. ¿Rolo sucio y los ojo de tus hijas? Uno quiere que cuando... La Martina todavía es chiquitita, no tiene novio. Y la José sí tiene un novio. Que te regaló el perro. Claro. Que como mirá esa... Dije, quizás uno se hace la película y todo. Siempre está esa cuestión, ¿viste? Uh, cuando tu hija se ponga de novio y todo. ¿Tú cuando tu hija se pone de novio? Listo, ya está. No pasa nada. No pasa nada. Claro. Te encariñás con el flaco. Ya lo invitás, nos vamos juntos a Cabarol. Entonces estás vestido. Es como que ya no es mucho amigo. Tiene la comparación. Ahí está la comparación con Rolo. Bueno, el otro día te tenemos que agradecer porque vino con Johnny Rivarola. Hicieron ese número de humor acá con vos y estuvo recopado. Pero queremos comprometerte a que vengas cada tanto con tus personajes aquí. A mi amor de mañana. ¿Cuándo pueden ser? Mirá, yo no tengo problema. Lo tienen que hablar con... Le pedimos permiso en vivo, Pablo. No, 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 no. Es mi representante. Dos minutos. La manager, la manager. Es mi representante. Lo arreglamos ahí con camiseta. Está pidiendo papota. Ah, mireguita la representante, está muy bien. No, la pide él, si él es más vivo que nadie. O sea, la pedís vos, la estás pidiendo acá en vivo para ella. No lo pido para mí, lo pido para comprar las milanes y los aspersores. Bueno, entonces, de verdad, y para terminar, ¿qué te hubiera gustado ser jardinero? O sea, paisajista, para mí, un título, no sé. ¿Ah? ¿Jardinero? Sí. Experto en riego por aspersores. Eso te hubiera gustado. Sí, experto en riego por aspersores. ¿Lo tenés, Pavo, el título? Rodrigo Valdiano, hubiera sido experto en riego. Creo que me hubiese gustado ser una familia más aventurera. Ah, ok. Bueno, nunca es tarde. No. Viajar. Pero todavía tengo que pagar facultad todavía. Pero digo, pero eso, me hubiese gustado más aventura con mi familia. Y desde ahí que surja el laburo que sea. Creo que va a ser así mi... Tu familia, mira, está experto en riego por aspersores. ¿Debo por aspersores a veta? Bueno, Rodney, siempre un placer recibirte. Tenemos que ir rapidísimo a la cocina. Me gustaría que la presentemos como la presentaría Pacheco. Porque recién dijiste que linda. ¡Rica ella! ¡Qué rica la cocinera! Dijera la otra. A ver, ¿cómo la presentaría Adriana Daniela Pacheco? Qué rica la guacha esta, ¿eh? Eh, tía, ¿qué lo va a hacer? ¿Un oso buco con polenta? Usted hace comida muy cheta. Hace comida cheta. ¿Ustedes le gustan las rúculas, el cherry y todas esas huevadas? Hágase una polentita un día de estos. Un quesito. Usted, ¿eh? Hágase. Vaya el 38 de febrero, hace comida ahí. Vaya pa' allá. ¿Qué le pasó? Pero estás genio. Pero estás genio. Pero estás genio. Pero es genio. Es el número uno. Gracias, Raúl. Es un genio, pero me maneja la bipolaridad, ¿verdad? Porque me dijo, es muy linda la señora de la cocina, me mató. No, 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 linda no, rica. Rica. No, pero después me dijo, rica la señorita. O sea, o soy adulta o soy una niña. No, pero te lo dijo. Depende del personaje. Claro, claro. Vaya no te dice señora. Vos no lo ves que sape, vos no lo ves para que sape, amigas, porque estamos en el horno.